¿Qué, qué quieren de mí? Con la música, que hagan playlists, cuando escuchan, que pongan su celular al lado. Todos los tips para que ellos puedan tener una vida larga y saludable detrás del volante. Y también hablando con ellos acerca de la inspiración, la música, la creatividad y, por cierto, la educación, que todo va muy junto. Ha sido como una parte interesante de ver a estos chicos que cuando viajó por parte de State Farm a esta campaña, hablando con ellos acerca del balance entre la música y la educación. Yo creo que ser un ser humano redondo, tener una educación básica es súper importante. Y también ser una persona redonda, pues tienes como más para sacarte inspiración y para sacarte de cosas personales y de cosas que vas aprendiendo en el camino. Ahorita pues ando con promoción del disco Entre la Ciudad y el Mar, yendo a México para tocar mucho y pues estando aquí viajando como parte de State Farm a esta campaña de Celebrity Music Future for a Day, que está muy lindo, y también estoy pues siempre trabajando en canciones nuevas, armando cosas para el próximo disco que saldrá en 2003. Pues hoy en día las redes sociales y todo ese ambiente es súper importante porque te puedes mantener en contacto con todos tus fans, con toda la gente que quiere saber de ti, para que ellos me escriben o que me manden un texto o me manden un tuit, que es para mí muy lindo y siempre respondo, entonces la gente me puede buscar en Twitter que es Gustavo-Galindo y en Facebook que es www.Facebook.com-Gustavogalindomusica y por cierto también pueden ver la información de esta campaña de State Farm que es www.Facebook.com-StateFarmLatino. Hola que tal amigos, soy Gustavo Galindo y estás aquí en Terra TV. ¡Gracias!